Según reportes de la gobernación de Chukisaca, suman a la fecha 9 víctimas en 64 efectos adversos en 22 municipios afectados por los desastres naturales. Jairo Gutiérrez explicó que de los 22 municipios, 4 se declararon en desastre. Bueno, en 64 eventos adversos en el departamento, 22 municipios afectados, 9 personas fallecidas por diferentes eventos adversos. Este fin de semana no hemos tenido, gracias a Dios, ningún reporte que haya causado daños en los diferentes municipios. El último reporte que se tenía era justamente de Poroma, una afectación a más de 300 familias. El gobierno departamental ya ha hecho la atención respectiva a los afectados por esta fuerte granizada en el municipio de Poroma. Y también estamos trabajando para poder atender a los diferentes gobiernos municipales que han presentado sus declaratorios de desastre. Con declaratoria de desastre son 4 municipios, con afectaciones por eventos adversos son 22, 64 eventos adversos. Más de 8.700 familias afectadas en 4.600 hectáreas afectadas por los diferentes eventos adversos en el departamento. Que han sido afectadas sus viviendas, se les ha hecho la atención a través de la Secretaría, dotación de colchones y frazadas. A las otras familias que han sido afectadas en su producción han solicitado herramientas menores. En esta semana se va a hacer la entrega respectiva. ¡El Mañanero!